Chontico Millonario, gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, buenas tardes, bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan las delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Hoy vemos al Chontico Millonario, mucha suerte para todos ustedes, comenzamos. Vamos, preste mucha atención, nuestra primera balota corresponde a la número cuatro. Continuamos con nuestra segunda balota que corresponde a la número siete. Vamos con nuestra tercera balota que corresponde a la número dos. Finalizamos con nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde, y es la número cinco. 4725 es el Chontico Millonario para hoy, domingo 16 de enero de 2022. Felicitaciones a todos nuestros ganadores, les deseamos una feliz tarde.